De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría como cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Mi nada arrepentido y encantado de haberme conocido lo confieso, tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes que es mejor que yo que hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado, los labios de un pecado. Porque una casa sin ti es... Es en Youtube, es Youtube. Viene corta esa canción. ¿Qué pasó? Salió completa. Es el DJ. Ya. César, te prometo que la próxima vez que vengas te las voy a tener todas. Las voy a bajar, vas a ver. A ver si es cierto. Ya. Echelenle la culpa al DJ. Nunca, nunca tienen ese tipo de canción, por eso es que no las tenemos en nuestro diccionario aquí, discúlpenme. Bonitas, bonitas canciones de este, Joaquín Salina. Bonito, déjame poner a alguien más ¿Quieres la de esta, Mari? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? A continuación, a continuación, queremos Anda y dime Que todavía hay esperanza Que esto no se acaba ¿Dónde está el amor? Es sentir amos tú y yo Paga por nada mi corazón Me acerco a tu cuerpo en tal frío que yo siento ¿Dónde está el amor? Es el que amamos tú y yo Ahora sí, a ver Mari, 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 Mari Ya bailaste el bicho en la tienda Y a ti tu compadre con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten señales por toditos la luz Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas, la canción Los festivales de la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Todo lo que es militante, la política no importa Y todo lo exuberante, rante, rante, rante La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!